Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, espero que estéis muy pero que muy bien. Soy Adrián, bienvenidos a este canal. Seguimos en un 20... ya no sé ni por cuántos vamos, pero bueno, seguimos un día más con otro vídeo de Fútbol Manager en la serie del FC Barcelona. Estamos en nuestra segunda temporada, en la temporada del 2021, y estamos en la siguiente situación. Estamos eliminados de la Copa del Rey, vamos primero en Liga, pero una Liga súper disputada, estamos empatados a puntos con el Real Madrid y ya os digo, está súper disputado. Si vamos a este mismo ritmo vamos a superar fácilmente los 100 puntos, ¿vale? El Madrid no está dejándose en ningún partido, va a ser muy difícil, muy disputada. Y también tenemos la Champions. En la Champions creo que estamos en cuartos, ¿vale? Estamos en cuartos de final y gracias a Dios tenemos unos rivales más flojos dentro del elenco que hay, ¿vale? Porque está la Juventus contra Real Madrid, Cristiano versus Real Madrid, su anterior equipo. A ver quién pasa, va a ser muy disputado ese partido. Luego tenemos al todopoderosísimo Bayern de Múnich versus Liverpool. Otros dos equipos que, bueno, que es un placer que se enfrenten porque así nos eliminamos grandes rivales. Y por el otro lado, pues, juega el Milan, que ahora mismo está regresando a sus buenos tiempos. Es decir, está segundo en Liga, que es bastante bien de lo que nos viene acostumbrado el Milan. Y, pues, lo está haciendo bastante bien en la Champions porque ha llegado hasta los cuartos. Hace mucho tiempo que no llegaba y va a tener que disputarse el partido contra el todopoderosísimo Paris Saint-Germain. Bueno, pues, veremos en este vídeo, ¿vale? Vamos a ver un poco, pues, unos partidos muy, pero que muy, muy interesantes. Cómo es el partido en Liga contra el Sevilla. Ya os digo que no podemos perder. Luego tenemos el clásico contra el Real Madrid. Está en casa, menos mal. Y también en casa vamos a jugar el partido de la Champions contra el Leipzig. Así que nos espera un vídeo muy, pero que muy interesante. Así que les invito a que se queden a verlo conmigo, ¿vale? Bueno, pues, vamos allá. La alineación elegida es esta, pero no me convence del todo Alvarez aquí. Puig. Vale, alinear Pepe Reina. Vamos a ver con estos. Porque tenemos a Paul Pogba lesionado también, hay que decirlo. Bueno, pues, me voy a poner también de fondo algo. Mientras, vamos a ver este partido. Vamos a jugar. Hay que tener cuidado, quería hacer este inciso, hay que tener cuidado que ningún jugador se quede sin disputar el próximo partido, que es el clásico. Y estamos jugando con toda la artillería pesada. Vale, gol de Haaland, frago. Sí. Vale, gol de Haaland. Sí. Sí. Vale, gol. Sí. Vale, gol. vamos a pedirles que vaya más arriba Mbappé, casi bueno, menos la posesión estamos teniendo las chances uff, de John lesionado ahora que tenemos también lesionado que duro eso ahora que tenemos lesionado también a Pogba va a ser muy duro Piqué le vamos a cambiar no nos vamos a jugar demasiado vamos a meter a Romero Fabián Jordi Alba Aleñá Fabián Bellerín centrado con el de Mbappé que parador ir arriba vale a ver que más cambios podemos hacer Haaland por Expósito Mbappé Ansu Patti último cambio vamos a meter a Ansu Patti por Haaland y Mbappé arriba último intento que más cambios último intento pues nada, no hemos conseguido más allá de un empate y hemos perdido a De Jong a ver qué tal lo hace el Real Madrid muy malas noticias vale para la concentración elegimos automáticamente a ver Real Madrid contra Leganés en casa no creo que vayan a perder ganan por 1-0 y se ponen por delante vale para la concentración elegimos automáticamente a ver Real Madrid contra Leganés en casa ahora vamos a ver el Real Madrid contra Leganés en casa no creo que la Fórmula de Medellín está en casa y se ponen un grupo de periodo agregamos una estrella a la Fórmula de Medellín Hemos estado mirando a ver, Messi sigue a tope con los goles, es decir, sigue siendo el Pichichi, pero Hazard le sigue a un solo gol. Está muy disputada esta liga, y obviamente tendremos que hacer los deberes y ganar al Real Madrid. Un segundito, empatamos, en el partido de ida empatamos contra el Madrid, nos tenemos que llevar este partido. Le pedimos a Eric García que empiece a jugar mejor para que pueda regresar al Barça y que pueda disputar un puesto por lo menos de suplente. A nivel internacional, a ver qué tal lo han hecho, Pedri ha marcado gol con la sub-21, Moriba lo ha hecho bien, Fati bien, y Riqui Pui muy bien, marcando otro golito. A ver quién ha sido el otro que ha marcado gol. Ferran Torres, Ferran Torres, vale, vale, un segundito que no ha estado viendo, Cristian Romero. A ver quién jugó, Messi no entró al final. Bueno, le dieron descanso. Vale, vamos a dar descanso a toda la plantilla durante una semana. Una semana de descanso para toda la plantilla, ya que muchos jugadores tienen compromisos internacionales y queremos que vengan a tope para el Clásico. Vale. Vale. Es muy bueno, pero no encaja, media punta no encaja dentro de lo que nosotros manejamos en nuestra plantilla. Se va a guardar la partida. Actualmente, también os digo que actualmente estoy viendo la serie de Fargo, que también me está interesando bastante. Acabé la de, la de, ¿cómo se llama? La de Better Call Saul. También, por supuesto, acabé la de Breaking Bad. Y ahora mismo estoy con Fargo. Vale. 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 Gracias. Vale. Al parecer llegan los juveniles, el de la Masía. ¿Sterling como objetivo? Vale, se nos viene encima el Clásico. A ver Real Madrid qué tal está. Ahora no tiene lesionados. Lo tenemos bastante difícil. Bande PI lo está haciendo bastante bien. No, no tiene el nivel. Piqué en un coste muy elevado además. Expositure lo está haciendo muy bien en entrenamiento y Piqué no lo ha hecho muy bien. No. 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 No tenemos que ganar este partido sí o sí. No. 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 Vale, vamos a dejar a Álvarez Como nos indican Vamos a meter a Pedri también Y ya está Vamos allá con el Clásico Mbappé, Hazard Messi, Bale Alan Jovic Fabian, Kroos Madrid, Kripoch, Albert Van con todo Messi Piqué, Fabian Messi Casi Vale, estamos yendo arriba por todo Pero nos marca en gol Y pasamos perdiendo el Clásico Tenemos la posesión Los disparos Jordi Alba Fabian Ricky Puig Messi Messi, 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 Messi Pues nos vamos a la primera parte Sin Remontar Vamos a ver que tal lo están haciendo Frustrado Pues vamos a hacer a Carles Alínea Gerard Piqué Por Cristian Romero Cross Gol de Bale Ay Bellerín Haaland Bellerín Haaland Fallas eso Por favor Como fallas eso Es que A quien meto Si es que Penalty A ver Leo Messi Y la para Es que No podía haber oído Peor el partido No podía haber ido peor Último cambio Voy a meter a Anso Fati Por Leo Messi Alínea Fabián Fati Mbappé Gol Gol De Mbappé Tenía que sacrificar a Messi Un empate por favor Un empate Buenas señoras y señoras Perdemos el clásico Vamos a multar a Leo Messi Con una semana de sueldo Por su mal rendimiento Pues ya no se que decir Pues nada A por la Champions El Madrid está a 4 puntos En la liga No A 5 Ha sido un duro palo Bien Gracias. Vamos allá. Messi. Romero. Moriba. Riqui Puig. Haaland. Gol de Haaland. Muy bien. A por la Champions. Neshi Álvarez. Neshi Álvarez. Neshi Álvarez. Neshi Álvarez. Pues nada, 2-1. Vamos a dar paso por Cristian Romero a Delict. Messi, Delict, 1-1 gol de la temporada, asistente de Messi. Messi, Haaland, Erin, Mbappé, Haaland, gol de Haaland. 4-1. Riqui Puig, Moriba, Bellerin, Mbappé, Javier, Jordi Alba, asistente. A quien podemos dar paso a Trincao por Kylian Mbappé. Moriba, Fabián, Riqui Puig, Jordi Alba. Trincao. Gol de Trincao. 5-1. Ya podríamos haber metido algún gol en el Clásico. Y último cambio. Vamos a dar lugar a Fati o a Pedri. Pedri por Fabián. Nos marcó gol en el último minuto. No podemos dejar. Madre mía con el Milan, eh. Ha vuelto a tope. A ver quién es el manager del Milan, eh. Stefano Pioli. Vale, de la Fiore, del Inter y la Lazio. Lo está haciendo riquete bien. Vamos a ver un momento cómo van las diferentes ligas. Para saber qué fichajes podemos realizar de cara al futuro. Vale, vamos a ver las estadísticas de la Champions. También un momento. El máximo goleador de la Champions con 14 goles es Erling Haaland. Segundo Cristiano Ronaldo. Tercero Kylian Mbappé. Más asistencias Leo Messi. Ricky Pugge está a tope, eh. Está tremendo. Más distancia Christian Pulisic. Ferran Torres. Más regates. Pases completados. Equipo más goleador somos nosotros. Vale. 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 Vista general de las fases. Tres. Vamos a ver qué tal la Premier. Cómo va la Premier. Pues el Chelsea va primero. El City va segundo. Liverpool. Manchester United. Arsenal. Pero está muy competitiva en estos puestos, eh. Está siendo una temporada tremenda también ahí. Vista general. Máximo goleador. Aguero. Lautaro. Vale. Lautaro está a tope, eh. No lo vamos a pensar de fichar. Tres. El coste estimado, ¿por qué son 111? Quisiera saber por qué son 111. ¿Alguna cláusula? Vale. Nada. calidad potencial todavía no está al máximo premios lo veremos al final de la temporada quien se lleva vale el parís en género obviamente va primero con una diferencia bestial el guión y el mónaco vale ninguna sorpresa Icardi va primero Luzsárez segundo Tavares vale vale en Italia va primero la Juve segundo el Milan y así parece que va a quedar en cuanto a jugadores Dubán Zapata Immobile, Velotti y Ronaldo vale más asistencias Filippo Coutinho en la Bundesliga va primero el Bayern seguramente Borussia Leipzig vale y en cuanto a jugadores vamos a ver Timo Werner el mejor Robert Lewandowski Igedi Selk vale no Don Iván vale vale ya hemos visto un poco a ver vamos allá tenemos que enfrentarnos al Leganés vamos a ver que partido nos queda nosotros en Liga para recuperar tenemos al Leganés, al Getafe, al Betis, al Español al Sporting, al Levante y al Athletic Club mientras que el Madrid por su parte tiene el Athletic Club Villarreal de por Sevilla bueno tiene enfrentamientos también bastante duros el Madrid se impone al la Juve la Juve con dos goles de Griezmann el Bayern a Liverpool y Griezmann lo está haciendo muy pero que muy bien bueno Cristian Romero lesionado Cristian Romero lesionado Atlético Madrid gana vale allá vamos y a ver hay las las no a ver en vamos los a ver vamos a ver aquí Gracias. vale vale vamos a dar oportunidad a jugadores vale o va a estar a tope todavía no vale dar oportunidad a Pedri y a Edson Alvarez por Pique allá vamos vamos a 28 millones la primera temporada fue bastante buena la segunda no tanto vale en posesión pues estamos dominando eso me gusta ese cambio en el juego en el estilo ahora que nos acompañan los goles no puede ser un penalti por favor penalti lesión de Alba o qué penalti lesión de Alba de verdad Jordi Alba a la calle vamos a ver otro penalti Leo Messi muy bien vamos a meter a Ansu Fati quitamos a Expósito y metemos aquí la Mbappé arriba en punta vale vale vamos a dar la oportunidad a Pedri por Paul Pogba porque Belit Álvarez Bellerín Riqui Puig Ansu Fati Pogba gol menos mal que metimos a Pogba que metimos a Pogba menos mal Messi Messi Álvarez gol vale vale ya nos quedamos tranquilitos perfecto 3-1 perfecto Jordi Alba lesionado encantado y Fernández quiere una mejora el contrato en Ansu Fati vale Fati perfecto a ver que tal la cerra el Madrid sigue ganando es que verdad cada B 15 fin défin м 13 12 3 12 13 14 15 15 15 17 17 18 19 19 Vamos a ver la oficina de empleo, por si tenemos algún otro club interesado, Erick García. Siguiente partido en la Champions. Vamos a dar oportunidad a los jóvenes, digamos. Vale, Madrid se impone y el Liverpool al final acaba ganando. Tiene todo el mundo. Viene con clubes de la liga. El Barça el que más ha perdido. Vale, problema con Fati. Pedimos a Messi que se involucre. Vale, Fati ya no quiere nuevo contrato. Perfecto. Rotación total. Haaland arriba. Edson Álvarez. Riqui Puig. Vale. Vale, 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 vale. Tenas. No va a jugar Ter Stegen. Begerin Davis. Ansu Fati. Y Pedri. Se va a quedar a comer banquillo de momento. Vale. Vamos a verles. Gracias. 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 Vamos a darle oportunidad a Pedri también. Vaya gol. Vale. Rigi Puig, Alenya, Trincao, Pedri, Davis, Moriba, Rigi Puig. Gracias. Timo Werner casi. Vale. Pasa el Milan. Vale. La semifinal es en el Real Madrid, Liverpool, Barça, Milan. Puede que haya final de Champions Clásico. Bueno... Vamos a dejar este video aquí, y vamos a continuar con esto. muy prontito ¿vale? vamos a continuar en otro vídeo con lo que queda de liga ¿vale? así que un abrazo, espero que estéis muy bien todos hasta luego